¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Cuando salga el 30xx Ya le daré más cañita A ver, ¿qué nos podemos llevar? La energía inicial es 10 para siempre Mejora a Dali para que te dé una ventaja En nivel 4 Y una ventaja en el nivel 6 Ventaja en la próxima partida Esto también Pues mira, me llevo esto y ya está Bueno, la patata esta no me da para la patata, ¿no? Va, vamos a darle caña Normal, ¿sí, no? Venga Y voy a seguir con él porque me gusta mucho más que la otra Me gusta Melee Si me lo puedo pasar en este episodio, estupendo La verdad, me haría mucha ilusión Voy a tratar de jugar más con cabeza y tener más cuidado Con los entornos, tío Uf Bueno, esto era bueno, ¿no? Lo que hace menos daño Esto hace Bueno, tengo 0 A ver, ¿cuánto hace esto de daño? A ver, jefe Venga aquí Madre mía ¿Te vas a quedar ahí? ¿De verdad? Estupendo Ven aquí, anda Pero vas a ver Chico Vaya imbécil Gracias Vale, voy a quedarme con este Es que el otro, tío No sé No me convence Requiere mucho Amele Mucho más Amele No me convence ¿Por qué no puedo subirme? Este Ay ¿Por qué no puedo subirme, tío? Ahora Joder No conseguía subirme, tío Qué estrés Uno de intensidad ataque ¿Solo uno? Buenas, heredas Por las prisas Aquí intento jugar rápido, tío Y es lo que A veces es lo que me cuesta la partida El querer ir más rápido De lo que debo Constantemente, eh Vale, desafío Sin daños Me he estampado, tío O sea, he saltado encima de él Soy tontísimo No, pero no vuelvas a entrar Para ser el primer nivel He comido mucho daño, eh Tanto que largo el nivel, ¿no? Estoy sorprendido De lo largo que es Bastante sorprendido de lo largo que es el nivel Ya está Ya está Pero, no sé Ha sido súper largo, tío Ya está Uno solo Tengo muchas mejoras de daño, eh Bueno, tengo una sola, en verdad Vale, uno menos Uno de los más molestos, de hecho, eh Uff Bien, 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 bien Dos intensos de ataque Eh, esta me interesa La tuerca Una vida extra Me voy a llevar la tuerca Ay, perdón, la vida A ver, ¿cuáles son molestos? El dragón Este fue el que me mató A ver, no es molesto Es bastante fácil Pero este fue el que me mató En el episodio anterior Así que también te digo Me mató Porque perdí una cantidad Ingenente de vida En el escenario Tengo que tener mucho cuidado Con el escenario O sea, es lo más peligroso En el juego, eh De verdad Lo más peligroso en el juego Es el escenario Sin ninguna duda Hay que ir con cuidado Bueno, con cuidado Y con calma Son cosas que no tengo Gracias Voy a llevar esto Las carreras otorgan Escudo Esto voy a ir a máxima 2 Voy a llevar esto Más daño En este juego No se complicaron Con tema de multiplicador De daño, eh O sea, aquí los objetos De daño Te dan uno de daño Es uno de daño En vez de hacer 17 Es el 18 Ya está Aquí no se complicaron Nada la vida, mancho Destruye Atascado Destruye, ¿qué? ¡Ah, vale! ¡Coño! Dios, pero con que destruyo Salto doble Uh, está muy guay, tío Salto doble Está muy, pero que muy bien Vale, voy a smurfing, eh Con el salto doble No sé qué parece de vosotros Pero a mí El personaje de melee Me parece mucho mejor que la otra Más como ir a melee Que ir disparando No sé Velocidad de carrera Bueno A mí me he ferido daño, eh Soy un fanboy del daño Soy un fanboy del daño Prefiero daño ¿Cuánto me pides? Vale Este poder es fácil Bueno Que basta, ¿no, crack? Qué pesado eres Mierda Casi me lo hago Sin que me toque, tío Uh, ¿esto qué era? Dos intensidades de ataque Maravilloso Más daño Energía no me interesa Pero bueno El pingüino ¿Qué hacía? Se iba moviendo Estos dos eran fastidiosos Un poco, eh Más del pingüino He conseguido Tres de ataque O más Coño Epa No he llegado Aquí tiene que haber una mejora, ¿no? De algo Vale ¿Qué es esto? Aumenta el alcance y el daño Oh Aumenta el alcance y el daño Me la llevo Vale Sí que aumenta el daño Joder Joder Tres tuercas Por una vida Me timan Me timan, tío Tres de vida Maravilloso Nice A tope Lo único malo De esta arma Es que no ataca En un arco amplio Como la Como la El arma básica Puedes pegar a enemigos Que estén Que están ligeramente por encima Por debajo, ¿sabes? En cambio esta no Dos chips nada más Que pocos ¿Es cosa mía o la primera fase Fue la más larga de todas? Vámonos Más daño Voy a ir full daño y full vida Como siempre voy Con este personaje Bonus por... Le tendría que haber dado un bonus, ¿no? Por no recibir daño Debería haber un bonus Por no recibir daño Eh... Estos dos eran muy molestos También, creo Bueno, lo que pasa es que Los otros se van quedando atrás De últimos, mejor dicho Y se complican Pero bueno No hay nada por ahí Ah, puedo cargarla A ver Esto va a soltar un castañazo Bastante guapo, ¿no? Bueno, ahí un poquito A lo yolo Y esta fase cortísima Tengo una ficha Me la juego Me como una mierda, ¿no? Bien hecho Buen combate Daño Dos intensidad de ataque Let's go Hostia, voy a ir Smurfing Pero con el daño Este me lo voy a llevar, ¿eh? Me gusta este hechizo Con este personaje Vale, voy a ir a este Me gusta mucho este hechizo Con este personaje Puedes bloquear proyectiles Con la magia Un momento ¿Ahora hay algo ahí? No Toma Tengo torquita Pues te diría que La lanza esta Me parece la mejor arma De este personaje Huye Vale Eso como me lo paso, tío Las muertes con ataques Puedo restaurar vida Vale Esa parte ¿Cómo te la pasas, loco? Joder No consigo darle Ahora Uepa, gerier Vida Dos de armadura No está mal Los acabo de perder, ¿no? Tienda Bien Bien Bueno, hasta luego, ¿sabes? Ni me lo pienso, vamos Ah, estoy a tope de vida El perforador Perforator Bueno, muy pesado este boss, la verdad Vida máxima Atrelladora Diez tuerquitas Vale, los más pesados Bueno Queda el de la moto Queda la cara La cara creo que es el más fácil de todos Voy a intentar Dejarle para el final Al menos a A mí me resulta sencillo, ¿eh? El de la El de la cara A mí me resulta sencillito A mí me resulta sencillo, ¿sabes? A mí me resulta sencillo, ¿sabes? A mí me resulta sencillo, ¿sabes? Joder No No, 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 no ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Lo bueno es que con los ataques Puedo restaurar vida ¿Con los ataques o con las muertes? Espérate Las muertes por ataques Vale Buenas, Herrier Buenas, Buenas, Herrier Increíble, coño Vale, no es cosa mía Es cosa del escenario Que es horrible, joder Es que el escenario, tío De verdad, ¿eh? Lo bueno es ahora, ¿no? ¡Hue! ¡Hue! ¡Heh! ¡Heh! ¡Hue! ¡Heh! ¡Hue! ¡Gracias! ¡Hue! Vida, por favor, dame vida Bien, que he perdido mucho El gatete Quita, de en medio Vale, a tope Tienda Me entiendo, habría estado muy bien, macho Y aún así te diré que siento que tengo poca vida, ¿eh? Vale Lo veo Más daño Let's go ¿Cómo lo cojo? Ahora Twerk, mira Me monta un ratón este Voy muy bien, ¿eh? Si no pierdo toda la vida en el escenario Puedo llegar al final Uf, los enemigos están aguantando un poco más Una tienda nos vendría Increíble Lo que me gusta es que la magia destruya objetos también Es este bicho, loco Cosa ¡V技, la dimensión están aguantando! Así que además Con calmita Con calmita Poco a poco No No te creo Dos de daño de una caja normal, tío Wow, que suerte Tengo 99 tuercas Lol 110 tuercas, hola Bien Voy a tope de vida No, 20 tiendas Wow, cuánto de daño acabo de sacar Las botas es Vuelas No Cuánto de daño tengo, tío Más 25, eh Qué pasada Girador ¿Qué pasada? 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 Bien, esmulfeados, coño Aumenta todos los atributos Qué bueno Vale, solo queda la cara Venga, gente, no voy a cagarla, eh No voy a cagarla Me largo de ahí ¿Qué haces? Qué feo eso ¿Qué hay por aquí? Ah, no hay nada Vamos a ver qué está pasando Ah, no llego Bien, me estoy enfadando Ahora Qué por aquí Vale Tanto ruido para esa mierda Dos de armadura Qué bueno Acaba de perder entera la armadura Joder No Bien Bien Tienda Yes Daño Daño Uh Tiempo de carga reducido Ah, pero este no es el verde Yo tengo el verde, ¿no? Ah, no, el ese Bueno, me llevo este y este Tres intensidad de poder ¿Me han dado un combo de algo? ¿Un bonus? ¿Me han dado un bonus? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues como tengo la... Como tengo esto Las corazas de sed diferentes aumentan los atributos Creo que sí que me han dado un combo, ¿eh? Un bonus Un rastro vil ¿Me han dado un combo de algo? ¡Ay, qué poquito! Me ha faltado Vale, última voz he hecho ya Para ser el poderoso, más daño Estoy a tope de vida y a tope de todo ¿Ahora qué? Adelante Logres bloqueado, long weekend ¿Ya está? Vacaciones ¡Matadlos, coño! ¡Arracad de esa puta cabeza! ¿Ya está? Ah, no, nivel 9, estación del acceso ¿Es hora de...? No vi qué ponía, tío No vi lo que ponía, macho No vi lo que ponía Joder Ah, vale Que no veía para donde era, tío Espérate un momento que esté Ahora por encima, tío, porque no veas No Vale Madre, que escenario, ¿no? Escúchame este mapa Qué fumada Esto parece hard mode, tío Ay, señor Esto es una locura, ¿eh? Este mapa es una fumada bestial Nada, se han pasado Se han pasado con este mapa, ¿eh? Una cosa es dificultad y otra cosa es esto En la que te quieren matar directamente O sea, nada Ah, y el mapa es que no se acaba, ¿no? Qué asco de zona Por Dios Es que una cosa es complicarlo un poco, ¿sabes? Una cosa es un pequeño desafío Y otra cosa es la fumada de mapa este Igual me tengo que haber curado en vez de coger daño No sé Bueno, a ver el boss Doctor Brighton Sharp Qué feo eres, Dios bendito Ah, será que el tío usa todas las habilidades de todos los bichos Tiene pinta, ¿no? Pues ya está Cuántas cosas, coño Bastante fácil, ¿no? Ni me ha tocado, creo Guardar y salir, no ¿Y esto? ¿Qué es esto, gente? Ni idea aún Sigue adelante Ah, pero esto sigue Nivel 10 Estación profundidad 2 Aún no termina Por favor Que no sea un escenario como el de antes Por favor Tiene pinta de que sí, ¿no? Lo bueno es que me he ido curando muchísima vida Con la armadura, ¿eh? Bueno Joder, con la puta lava, tío Es una ficha Vale Ah, claro Eran dos científicos Falta otro, ¿no? Vale, este mapa no va a estar retrasando tan difícil como el otro ¿Cómo coño? ¿Cómo coño les mato, tío? Pero Ah, vale Creí que no podía entrar ahí Ah, vale No, 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 no No, no, no No, no No Que fumada de mapa tío Ayayayayayayayayayay Que me ha dado Que asco de zonas tío Tienda 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 A ver un gambling Ojo Ah velocidad de movimiento Coraza, brazos Los ataques cargados integran a los enemigos Puede llevarme daño Me curo entero Es mejor eso, ¿no? Asegurar un poco más la vida Este es el otro Doctor Arlanflat Ni siquiera se le ve Vale Eh ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah, estos son como experimentos fallidos O algo así A través de mi Dole A través de mi No Deje Va, esto lo parece un poco complicado, ¿eh? Joder Buah, acerte este bossing que te toquen Tiene que ser un reto bastante guapo, ¿eh? Este bossing que te toquen Tiene que ser bastante Gide Bueno, vamos a ver, tío Bueno, creo que lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo No puedo, no puedo esquivar tantas cosas No puedo esquivar tantas cosas, gente Bueno, ya basta, ¿no? O sea No puedo esquivar tantas cosas Os lo prometo que no puedo, ¿eh? Esto es un sinsentido, tío Esto es un sinsentido A mí esta dificultad artificial no me gusta ¿Cuándo se ha convertido esto en Enter the Gungeon? Full Bullet Hell Venga, vete a la mierda ya, pesado De las narices ¡Qué puto horror! ¡Eh, un peluchito! Un poco falso, ¿no? Si vuelvo atrás Me están disparando a mí ¿Qué haces, ojo? Aún puedo morir, ¿sabes? Por favor, acaba ya este puto juego, tío Juego completado Logro desbloqueado Reveris Logro desbloqueado Survivor Te eliminó Nada Parece que rompió el paquete de prueba Qué bien Oficina de estímulos Diez mejoras de fuerza Del brazo Seis de la espada Dos corazones Dos de atributos up Cinco del otro O sea que tendría Veinte Treinta y dos Tenía como cuarenta años aumentado Algo así Caboom Música Antes de lanzar los Viely Te Viely de la espada T readings �� Me lo he marcado, ¿no? 20XX was made thanks to the help and love a lot of people. Here they are. Vale, me lo pasé. ¿Esto qué es? A 12 siempre, no sé cuánto. Mejoras permanentes. Desbloqueos que no he desbloqueado nada. Los poderes implica más daño. Vuelve un poquito más veloz. Un punto de posición amistoso que orbita a tu alrededor y ataca a los enemigos. Vale, y ahora tendrías que pasártelo pues con Nina, ¿sabes? Pero... No gracias. Me ha gustado mucho el juego. ¿Aquí qué hay, por cierto? ¿Dos o un token? Ah, dos chips o un token. Vale, pues esto es 20XX, gente. No me lo quiero pasar otra vez. Vale, me ha gustado y tal, pero... Vamos a esperar a 30XX. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chaito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!